El tema de la estrategia de desconcentración de servicios, una estrategia de la gobernadora del Valle, la autora Ilea Francisca Toro, que está en el plan de desarrollo y en la meta de los 100 días, y en cabeza de la autora María Cristina Lemes como secretaria de salud departamental. Hoy están citados aquí en el hospital de Trujillo, en el hospital Santa Cruz, en su hospital y en su municipio, los usuarios de Insanar, con las especialidades de medicina interna, pediatría, cirugía general y ginecostetricia. Estos pacientes ya vienen con la autorización de la EPS de Insanar, pre-gestión que hemos hecho con ellos, y los está atendiendo el hospital de mediana complejidad, el Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Y agradecemos al hospital Tomás Uribe Uribe porque es quien ha traído los especialistas para que esta jornada de desconcentración de servicios sea una realidad hoy en el municipio de Trujillo, donde están agendados más de 110 pacientes para estas cuatro especialidades. Además, el asesor mencionó que simultáneamente se realizó una jornada en el hospital Divino Niño de Buga, donde se han programado más de 200 consultas. En el hospital Divino Niño, con una agenda de más de 200 pacientes también, en Buga los está atendiendo el hospital de mediana complejidad, el hospital departamental Mario Correa Regifo, y también con gran afluencia en las jornadas que hemos llevado hasta hoy, hemos encontrado que estamos en el 87% de cumplimiento de agendas en las 14 jornadas que llevamos de desconcentración de servicios, que es un porcentaje muy bueno para la asistencia de los usuarios. Para el resto del mes de julio, la estrategia continuará con el agendamiento en colaboración con la nueva EPS, lo que permitirá aumentar la cantidad de pacientes atendidos. Ya comenzamos el agendamiento con la nueva EPS, que ya tenemos la carta que ha contestado el interventor a la doctora María Cristina Leme y a la gobernadora, con la aceptación de articularse esta estrategia. Entonces vamos a tener mayor cantidad de agendas, de mayor cantidad de pacientes. Vamos a estar en municipios como Anser Manuevo, Cartago, Alcalá, Bugalagrande, San Pedro, son los municipios que estamos agendando para continuar este mes y la estrategia de desconcentración de servicios. Para acceder a estos servicios, los interesados deben ser afiliados a la EPS correspondiente y contar con la autorización de un médico general, quien indicará la necesidad de consultar a un especialista. Gracias por ver el video.